Música 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 más de un lado, tres pasos adelante te dice, mirando más allá de lo que ves, intento decir, intento considerándome, si no hay dolor, para pisarte y llorar, para aguantar si no hay dolor, para compararte mis palabras, para contar, porque no hay dolor, para pisarte ni un lugar, para guardarte no hay dolor, para compararte mis palabras, para contar, porque deendo más allá de lo que ves, intento symptoms de la noche, porque Ephesia